Hay un sistema, yo lo veo en los videos, que se llama Fast Track, porque lo más normal es que uno no tenga todo el dinero. Es lo más normal. Entonces, ¿qué uno hace? Ah, bueno, vamos a hacer el edificio. Supongamos que yo quiera hacer tres apartamentos. Yo voy a hacer que ir el edificio completico, pero por fuera. Ese mismo apartamento que vivimos en Santo Domingo, supongamos que esto es una persona, ¿verdad? Tenemos un nivel, dos niveles, y estos son los tres apartamentos. Este es el techo. Lo que estoy tratando de hacer es que la gente pasa por el apartamento, el edificio está hecho. Eso está totalmente hecho. Pero por dentro, lo que me doy cuenta es que en el trajero solamente construimos este por dentro. Ok. Lo ideal no es que activen primero el primer piso. No, es que activen el de arriba, porque el de arriba es el que va a tener mejor vista. ¿Y qué pasa? Cuando yo voy a trabajar el de abajo, es muy fácil trabajar aquí el de abajo, porque no molesto al que está arriba. Y también es más barato porque no tengo que pagar material para subirlo, que está subiendo los puntos. Abajo el material es más barato. Entonces, ya lo llevo por etapa.